Dentro de todo lo dramático que fue la situación, pues hubieron cosas muy... Pues se han acercado a despedirse de la señora Pinal. Entró el sábado de urgencias porque no podía respirar. Que ya son por lo menos dos, tres años, donde Silvia Pinal ha tenido muchos problemas de salud, muchísimos. Que mi mami se vaya, con todo el amor del mundo, yo también voy a dejar ir todo lo que es de ella. Estamos brindando todos los cuidados, tanto de antibiótico-terapia como respiratorios, para que se recupere lo más pronto posible. Aunado a esto, pues ha tenido muchas complicaciones, muchas enfermedades, sobre todo que tienen que ver con situaciones respiratorias, influenza, bronquitis... Silvia Pinal sigue siendo objeto de noticias y esta vez María Elena Galindo, la hermana de la difunta señora Tina. Afirmó que la productora de teatro actúa como albacea de Silvia Pinal. Ambas fueron amigas cercanas y compañeras en incontables luchas. Imaginen estas dos prominentes figuras femeninas con larga trayectoria. Mujeres con gran fortuna, poder e influencia en un entorno tan desafiante como el machista mundo artístico de ese entonces. Entonces, tuvieron la ocasión de actuar y decidir juntas en numerosas contiendas, incluso en situaciones vinculadas con la política. María Elena precisó que su difunta hermana Tina fungía como albacea de Silvia Pinal. Eran cercanas amigas en ese periodo. ¿Quién podría haber anticipado que Tina Galindo perdería la vida antes que la señora Pinal? En primer lugar, existe una marcada y significativa brecha de edad de aproximadamente 20 años entre ellas. Además de esto, es de conocimiento público que han transcurrido al menos dos o tres años desde que Silvia Pinal enfrenta numerosos problemas de salud, muchos de ellos relacionados con cuestiones respiratorias, tales como influenza, bronquitis y bacterias. Basta con observar sus últimas apariciones, donde la señora ya no exhibe la vitalidad que solía tener, generando cierta melancolía. Aunado a todo esto, ha enfrentado diversas complicaciones y enfermedades, y la familia ha procurado minimizarlas en la medida de lo posible. En el momento en que María Elena está abordando la conexión entre la partida de su hermana y Silvia Pinal, comunica que la salud de la señora Pinal se encuentra deteriorada. Hace unas semanas, varios amigos que compartían o solían compartir con la productora de teatro y Silvia Pinal, se han aproximado para darle su último adiós a la señora Pinal. Esto fue lo que mencionó en las cercanías de su hogar, utilizando más o menos las mismas palabras. Ella señala que la señora Pinal ya no emite palabras. Es sabido que, al ser entrevistada por los medios, la señora de pronto no comprendía y desconocía a quien le preguntaban y de qué trataban las preguntas. Todos observamos este notable deterioro físico en sus intervenciones televisivas, junto con las numerosas recaídas. La señora María Elena mencionó que permanece constantemente en la cama, donde la higienizan, alimentan y ubican el televisor. Recibe visitas y a veces invitan a un sacerdote para oficiar misas o realizar ceremonias de oración. Además, la señora ya no puede sentarse correctamente, inclinándose hacia un lado. ¿Cómo interpretan ustedes esta situación delicada y las prácticas de cuidado implementadas en torno a la señora Pinal? Y desafortunadamente, la situación se centra en que ya no habla, no reconoce a las personas y no responde. Imaginen la escena desgarradora, donde se está presenciando a una persona que está físicamente presente pero ausente. La verdad es que eso no es vida. La señora María Elena también compartió otra realidad triste. Silvia Pinal presenta numerosas llagas en su cuerpo, a pesar de los esfuerzos e intentos por cambiarla de posición con frecuencia. A pesar de los intentos repentinos de moverla y colocarla en una posición diferente, las llagas en el cuerpo de Silvia Pinal persisten, alcanzando profundidades significativas. Las vendas y, a veces, incluso las mismas sábanas de la cama, se incrustan en las heridas. Seguramente recordarán las fotografías compartidas por Laura Zapata de su abuelita Doña Eva. Sin embargo, no se podían subir a YouTube, ya que la plataforma eliminaba inmediatamente los videos debido a la intensidad y agresividad de las imágenes. En la televisión, se veían obligados a difuminar las fotografías debido a la naturaleza impactante de la situación. Al parecer, mientras se buscaban alternativas para ofrecer cuidados a la señora Pinal, las personas encargadas, ya sea enfermeros, enfermeras o la propia Efigenia, de unos 60 o 70 años, es decir, una mujer de edad avanzada más enfocada en recibir cuidados que en proporcionarlos, al parecer, involuntariamente hicieron que la señora Pinal se cayera, ya sea por parte de Efigenia, del enfermero, la enfermera o de todos ellos. La señora Pinal se encuentra en este momento en su hogar, donde ha llegado una ambulancia. Aparentemente, su médico también está presente. La situación es complicada, ya que trasladarla al hospital presenta desafíos. Están buscando la manera de movilizarla, pero la señora parece estar quejándose mucho. Existe temor de posibles fracturas, daño en la cadera o algún hueso. Aparentemente, carece de la fuerza necesaria para sostener su cabeza y su cuello está muy lastimado. Imaginen ustedes, lo único que faltaba es no poder levantarse, estar 24-7 en cama, una situación verdaderamente horrible. ¿Cómo interpretan ustedes estos eventos recientes y qué opinan sobre la dificultad de manejar la situación médica de la señora Pinal? Ojalá que logren curar a la señora Pinal. Ojalá no tenga fracturas. Pero sinceramente, y sin intención de ofender ni ser malinterpretado, creo que lo más humano y solidario es aceptar la voluntad de Dios. Esto no es vida. La señora Pinal está sufriendo mucho y su familia está devastada. Algunos mensajes en las redes hacen referencia a nuestra querida Silvia Pinal. Dios bendiga a Doña Silvia Pinal, menciona Leti. Andrea comenta, el pobre del Nini, alias Enrique, debe estar rezando, pero para que su madre deje este plano terrenal. Qué triste, porque para Silvia Pinal, eso ya no es vida. Yo creo que el Nini no quiere gastar en su mamá, le afecta sus intereses, sugiere. Silvia agrega, este proceso de despedirnos de un ser como una madre es fuerte. En las redes sociales circulan más mensajes como estos. A pesar de ello, diversos medios ya se encuentran en la residencia de la señora Pinal, probablemente con la intención de capturar imágenes, videos o declaraciones de la ambulancia al ingresar o salir. Es muy probable que Silvia Pasquel, quien vive en el mismo terreno pero en otra vivienda, esté presente. Al igual que Alejandra Guzmán, aunque no vive en la misma casa, siempre está pendiente de su mamá y además, es probable que el Nini esté calculando cuánto le corresponderá, en fin. Es importante recordar que, Gustavo Adolfo Infante informó que Silvia Pinal fue hospitalizada y se encontraba en terapia intensiva. Dado que la protagonista de Viridiana atravesaba un momento delicado, su hija Alejandra Guzmán habló con los medios y reveló que Silvia fue diagnosticada positiva para influenza, la cual se transformó en neumonía. Después de que fue hospitalizada, se proporcionó capacitación a los enfermeros que la cuidaban, asegurándose de que tuvieran las habilidades necesarias para brindarle atención en su hogar. Ahora, la familia aguarda con esperanza la mejora continua de la matriarca de los Pinal. Esperemos que sea lo mejor para la señora Pinal, que sea lo que Dios quiera, ya que creo que a nadie le gustaría pasar por algo así. Esta situación es muy triste. ¿Qué opinan ustedes sobre todo lo que está ocurriendo con Silvia Pinal? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.